¡Hola friends! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Oigan, hoy es domingo y vamos a ir a hacer despensa a la bodega herrera, así que acompáñennos. Ya llegamos a la bodeguita. ¡Gracias! 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 Acabamos de llegar ahorita a la casa. Ya aquí están las cosas, dejé unas cosas aquí en la mesa y los demás están aquí. Y ahorita les voy a enseñar qué es lo que estuvimos comprando. Ahorita les doy el total y todo. Para que vean qué nos alcanzó por el dinero que pagamos, ¿vale? Vamos a cenar y ahorita les enseño las compras y vamos a ver Dross. ¿Es Dross? Vamos a ver Dross. Déjenme hacemos eso. ¡Friends! Déjenme muestro lo que compramos, que fue esto de aquí. Y aquí está el ticket. El ticket y ahorita les voy a ir enseñando cada cosa para que ustedes vean cuánto gastamos. Oigan, pues vean. Bueno, les digo el total hasta el último, ¿no? Lo primero que estuvimos comprando son el más color, que fue ese. Este nos salió en 69 y trae un litro 800. Luego estuvimos comprando el Clorox Gel, que es este de aquí. Este es de dos litros y este costó 28. Luego estuvimos comprando estos, los dos rollos de estos. Costaron 23 cada uno, fueron 46 pesos de los dos. Después fueron los dos jabón negro de bodega horrera. Yo utilizo este. Para la ropa negra yo utilizo este de marca de bodega horrera. Y cada uno costó 21 pesos, fueron 42 pesos. Después, sí, huelen rico. Y queda la ropa chida, ¿no? El más color está más chido todavía, ¿verdad? Pero sí es un poquito más caro. Después estuvimos comprando los pañales de mi bebé. Que son los Clean Bebé Absorsec. Miren, es este paquete de pañales. Este trae 80 pañales. Está Yayumbo. Estuve comprando nada más este paquete porque esta semana, a partir de mañana. Mañana, mañana, quiero empezar con su control de esfínter. A ver cómo me va, a ver si puedo. Y este paquete se lo acaba como en dos semanas y media. Sí, denme tips de cómo comenzar con lo del control de esfínter porque está cañón, está cañón. Los pañales cada vez están más caros. Después estuvimos comprando leche. Yo compré, que es esta caja que está aquí. Taja de leches trae 8 y esta costó 160. Con 8 leches de 1 litro y medio. Y la leche de verdad que está bien rica, está bien buena, bien cremosita. Tiene hasta como un ligero sabor como lechita de coco, ¿verdad? Bien rica, está bien, bien rica. A mi hija le encanta y compré esa. Después estuve comprando la crema corporal. Compré esta Himes. Esta costó 45 pesos. Y después estuve comprando este shampoo Sedal. Este huele bien rico. Este costó 48 pesos. Después estuve comprando un Suavitel de 2 litros 800. Es este. Este costó 65. Este no es mi favorito, pero mi favorito estaba bien caro. Al mí el que me gusta es el de control... No. El de cuidado superior, que es el azulito. Ese me encanta, pero estaba como en 100 y algo, ¿no? Igual de 2 litros y medio y se me hizo muy caro. Después compré unos Corn Flakes que están acá. Son estos. Ya están abiertos porque a las sashimi le gustan mucho. Estos nos costaron 35 pesos. Y también estuve comprando un flash morado y un flash verde. Este es mi favorito. A mí me gusta mucho el flash. Me gusta más el verde. Y estos costaron 19. Y está muy bien, oigan, porque yo... Como yo siempre compraba a la semana. Este... Iba a la bodeguita chiquita que estaba por mi casa. Y este... Y en la bodeguita ya están como 25 pesos los flash. Y aquí estuve en una 19 y se me hizo bien. Y luego estuve comprando uno de estos. Unos Choco Crispies. Estos son de 220 gramos. Y estuve comprando unos Frutilupis. Estos también son de la misma cantidad. Y estos me costaron 25 pesos cada uno. Después compré unas servilletas pétalo. Y estas costaron 20 pesos. Trae 200 servilletas. Oigan, amigas. Yo me acuerdo que el año pasado íbamos a la bodega, ¿verdad? Y estos estaban como en 13 pesos, 15 pesos. No manches. Todo está carísimo. Carisísimo. Pero bueno. Después compré dos frijolitos tizadora. Que estos son mis favoritos. De estos. De los negros. Estos me costaron 15 pesos cada uno. Y luego estuve comprando Vita Soja. Dos aceites. Estos son de 907.5 mililitros. Y estos costaron 2 por 96 pesos. O sea, 48 cada uno, ¿no? Pero estaban en oferta. Entonces, me descontaron 18 pesos. Y salieron en 78 pesos los dos. Son 3 pastas. Por este... Por 5 pesos cada uno. O sea, fueron 15 pesos de estas 3. Traje codito y fideo. Y después estuve comprando dos puré de pap de tomate del fuerte. Son estos. Y estaban estos en 2 por 15. Después estuve comprando un cafecito de olla. Este también es nuestro favorito. O sea, el Mochi trajo un café que era descafé de los de Oaxaca, de Chiapas y todo eso. Ay, no. Esos estaban deliciosos. Deliciosos, ¿verdad? Riquísimos. Pero están muy caros. Y aparte no los he visto. ¿Tú sí los has visto? No, ya no. Como que ya no los venden, no sé. Y ya después nos gusta. Este es como que... Bueno, mi favorito. Sí, es el que más nos gusta. Entonces, compramos ese. Y ese nos costó 41 pesos. Después estuvimos comprando una mermelada. McCormick. Esta costó 23 pesos. Después estuvimos comprando una mayonesa. Es esta. Esta es de 468 gramos. Y nos costó 48 pesos. Después estuve comprando 3 espaguetitos de bodega ahorrera. Y esos nos costaron 5 pesos cada uno. Y después estuvimos comprando fettuccine. El mocho le gusta mucho el fettuccine. Entonces agarró este. Este es de un kilo. Sí, es de un kilo. Y costó 38 pesos. Pero este está deli, ¿verdad? Trae un kilo. Y pues sí dura bastante. Sigue el arroz. Este nos costó 21 pesos cada uno. Compré dos paquetitos que traen 907 gramos. Está bien. También estuvimos comprando esta Carnation. Porque esta es la lechita que nos gusta echarle al café. Está bien deli, ¿verdad? También nos gusta. Me gusta esta. Y me gusta también una que se llama Laurec. Algo así. Esta también está rica. Esta nos estuvo costando 63 pesos. También compramos... Estas son unas fresitas de la sashimi. Pero ya se quedó dormida. Estuve comprando jamón kir. Este me costó 30 pesos. Y también compré salchicha para asar. ¡Uh, qué rico! Estas están bien delis. Y esta costó 62. ¡Oh, my God! Está carísimo. ¡Carísimo! Antes también íbamos a la bodeguita y comprábamos. Porque teníamos como que una comida que nos gustaba mucho hacer. Que de hecho compré para hacerla esta semana. Íbamos y comprábamos muy seguido de estas. Y antes costaban como 45 pesos, ¿verdad? Ahorita ya están carísimas, ¿no? Todo está carísimo. Amigas, no se casen. No se casen. Es una trampa. Bueno, el matrimonio es una trampa. Una trampa maldita. Una trampa que engaña. Poco a poco el corazón. Compramos salchicha de... ¿dónde está? Esta. De la Chimex. Costó 30 pesos y trae 20 salchichas. Está bien. Está rica. O sea, está... Me quiso mal. Después estuve comprando un pan artesanal. Es este. De bimbo. Este estuvo costando 50 pesos. Después compramos un bimbo normal. Que se nos aplastó todo, vean. Este. Este cuesta 47 pesos. Oye, pues está mejor este, ¿no? Por 3 pesos. Pero bueno, a lo mejor este trae más. Aunque... Si no, porque... Pues este como que lo cuesta más grueso la artesanal. Y después estuve comprando un juguito de arándanos. Que este también lo agarró el Mochi. Porque pues ya saben que el jugo de arándanos es su favorito. Y este de Great Value. No manchen, este está bien rico. A mí casi no me gusta el jugo de arándanos. Porque está como muy amargo, ácido. Muy ácido, ¿no? Sí. Pero este no está nada ácido. Está bien rico. Y aparte no da gastritis. Porque todos los demás dan un buen de gastritis. Manchín. O sea, de reflujo. Y ese no da gastritis, amigas. Ese... Comprenlo. Oigan, luego estuve comprando este yogur. Que es yogur natural sin azúcar. Es de 900 gramos. Es mi yogur favorito. Lo amo, lo amo, lo amo. Y este costó... Ay, sí. Con fresitas. Con arándanos. Se me olvidó. Con arándanos. Uf. Está muy rico. Y costó 33 pesos. Está barato. Creo que es hasta el más barato. Y está bien rico. Bueno, a mí me gusta mucho. Y lo compré porque quiero hacer avena trasnochada. Tengo muchas ganas de decir cuándo hacer. Y esta vez lo voy a hacer. Después estuve comprando... Este, harina para hot cakes. De la marca de Bodega Horrera. Yo les dije cuando la estaba agarrando. Que esta es mi marca de harina favorita. Y he probado de todas las que venden en Bodega. Pero de verdad, con esta. La de Bodega Horrera. No batallas nada para que los hot cakes queden bonitos. La pasta. La pastita queda bien rica. Sabe bien rica. Lo que a mí me gusta de la harina de Bodega Horrera, chicas. Es que no está nada dulce. ¿Verdad que no? Está como que... Sabe como a... Masita de crepa, ¿verdad? Más o menos. Como a masita de crepa. Y huele bien rico. Huele como a gorditas de nata. Y sabe bien rica. No está nada empalagosa. Esa es la palabra. Y aparte, pues ya, si le echas, pues si le echara mermelada, lo que le echas ya no sabe tan empalagoso. Y por eso me gusta. Esa costó... Veintitrés pesos. Estuve comprando estas avenas de Quaker. Estas están bien ricas, chicas. Con el cereal. O así van también nada más. La preparas y está bien rica. Pero creo que sí es para el cereal. Uy, no. Pero está delito. Estas costaron siete pesos cada una. Compré una de choco avellana. Ay, yo hubiera comprado otra de esta. Compré dos de fresas con crema y una de manzana y canela. Pues para probarlas. A ver qué tal. Ya he probado las de fresas con crema y la de choco avellana. Pero la de manzana y canela no la he probado. Compré esta crema de cacahuate. De la marca Alabino. Esta tiene trescientos cuarenta gramos. Está bien rica. A Sashi también cuando se la compré le gustó mucho. Y se la preparaba yo con plátano o con fresa. Y es un snack bien saludable para sus niños y también para ti. Está bien rica. Ah, y también de esto se necesita para la avena trasnochada. Depende del sabor que la quieras hacer. Esta costó cincuenta y seis pesos. Estuve comprando cuatro atuncitos de estos. Me costaron once cincuenta. Y los quiero para hacer ensaladita. Después estuve comprando dos latitas de elote de la marca Herdes. Y esta costó trece pesos cada una. Fueron veintiséis de las dos. También compré mantequilla. Mantequilla también me gusta la de la marca de Bodeo Herrera. Pero no había. Entonces estuve comprando este de la villita. Y este me costó treinta y tres pesos. Y trae doscientos cincuenta gramos. También estuve comprando un paquetito de cuatro flanes. Son de Danone creo. Es un paquete de cuatro piezas. Y costó veinticinco. Pero la sashimi ya se comió uno. También estuve comprando cuatro juguitos de estos. Que también le gustan mucho a Sashi. Y estos costaron dos pesos. Cada uno fueron ocho pesos en total. También compramos este aderezo ranch. De la marca Clemente Yax. Y trae doscientos treinta y siete gramos. Y este costó veinticuatro pesos. También le compré seis juguitos a Sashi. De estos son del Valle. Y estos costaron seis por treinta. Y también ella ya se tomó uno. También compré esta lecherita por diez cincuenta. Sí, esta costó diez cincuenta. También este consomé rico puyo. Que es mi favorito. Me gusta más este que el Nord. Y este costó treinta y cinco pesos. Y trae trescientos treinta gramos. También estuve comprando unas sopitas instantáneas. Para la Sashi. Así para cuando también dé rápido. Son estas dos. Se las compré de Toy Story. Ella no ve caricaturas. Nunca ha querido ver caricaturas. Entonces ni sabe quiénes son. Pero pues se las compré. Porque trae figuritas bonitas. Trae de que una estrella. De que la botita de Woody. El cohete. Y estas. Y estas costaron veinte pesos cada una. ¿Caño? ¿Caños? Bueno. Pero yo me acuerdo que ahí decía que costaban dos por no sé cuánto, ¿verdad? No estimaron. Ni modo. También estuve comprando un salvo. Ya casi voy a acabar. Ya casi para acabar. Compré este salvo. Este me costó veintinueve pesos. Y es de quinientos mililitros. Y está carito también, amigas. Ya está bien caro. Pero bueno. Este es el que me gusta. El otra vez mi mamá me dijo que comprara el... Ah, sí. El Acción. Mi mamá me dijo, compre el Acción. ¿Qué por qué sale más bueno? Mi mamá y mi abuela. ¿Qué por qué sale más bueno? ¿Qué hace más espuma? ¿Qué te dura más? ¿Qué está más barato? Y el chiste es que me convencieron. Y lo compré. Y no me gustó. Se me acabó súper rápido. Porque casi no hace nada de espuma. Entonces prefiero comprar el salvo. Después estuve comprando dos moles, doña María. ¿Dónde son mis moles? Dos molitos, doña María. Estos son del instantáneo. Este nada más lo sirves en la ollita para que se caliente y ya está listo. Si te gusta amargo. Yo le pongo azuquita para que sepa dulce. Con pollito. Delicioso, ¿verdad? Está bien rico, bien rico. Parece casero. Después estuve comprando este manojito de cilantro. Y costó cuatro cincuenta. Ya casi para terminar estuve comprando dos chipotles. Dos latitas de chipotles. Estas me costaron diez pesos cada una. Y también compré un quesito de este de Bodega Herrera. Es queso tipo manchego. O imitación manchego. Y está bien rico. Me gusta más este blanco para los sándwiches. Y también este... Hace rato no encontrábamos algo y eran estos. Estos fueron dos y me costaron veintitrés pesos. Trae ochocientos gramos cada uno. Oigan, también estuve comprando pollito. Este lo compré para en estos días para ya tener algo que hacer. Y este es de la marca Bachoco. Fueron cincuenta y tres... Cincuenta y tres pesos. Fue un kilo doscientos cinco gramos. Y también estuve comprando unas chuletas de cerdo. No son ahumadas. Son así normales. Y estas también buenas. Son estas. Y estos nos costaron cincuenta y dos punto treinta y ocho centavos. Y fue quinientos cuarenta gramos. Y ya por último. Esto fue lo último. Compré unos pimientos. Estos también me gustan mucho. Este costó veinticinco pesos. Los dos. Pero ya saben que los pimientos son caros. Pero la verdad es que valen la pena. La comida con los pimientos tienen un sabor demasiado rico. Tienen un sabor muy rico y me encantan. Esto fue todo lo que compramos, chicas. A ver, a ver. Anoten hasta aquí cuánto creen que nos gastamos. ¿Cuánto creen que nos gastamos en esta despensa? Es para un mes. Lo único que no incluimos son verduras y carnes para las siguientes semanas. Para esta semana compré dos. Y ya si me falta, pues compro más en la semana. Pero para las siguientes semanas obviamente no la incluimos. Porque no queríamos tenerla ahí guardada durante mucho tiempo. Ni eso, ni las verduras, ni frutas. Nada más compramos lo que es abarrotes, cosas para lavar la ropa, cosas de higiene, leche. Cosas así que sabemos que pueden durar ahí. Y que no va a pasar nada. Pero la carne, la fruta y la verdura, pues no la incluimos. Pues ahí va, amigas. El gran total fue de... Dos mil trescientos cincuenta y seis pesos. Esto fue lo que estuvimos comprando. La verdad es que a nosotros nos dura bastante las cosas. Porque pues nada más somos el mochi y yo y mi bebé. Entonces pues no gastamos tanto. Yo siento que sí nos va a durar bien. Entonces pues estuvo bien. Estuvo bien. Siento que estuvo bien. Porque luego a la semana compro de que a veces quinientos. A veces seiscientos. A veces menos cositas. Y siento que es muy poquito. Entonces este... Pues prefería así juntarlo al mes. Y siento que estuvo bien. Y si me hacen falta cosas como quiera las voy comprando en la semana. Ya sea en la tienda. O así. Pero sí. Siento que estuvo bien. Y creo que sí me va a alcanzar esto para un mes súper bien. Porque pues aparte ahorita ya aquí en la casa. Pues tengo arroz. Tengo pasta. Tengo varias cosas ya. No es como que no tenga nada, nada. Y ya el próximo mes. Este... Pues ya nada más voy a ir comprando las cosas que igual que me hagan falta. Yo sé que es una despensa chiquita. No es una despensa grande que digamos. Pero pues nada más somos tres. Y aparte pues es nuestro presupuesto por ahora. Entonces sí amigas. ¿Qué les pareció? La verdad es que yo siento que de entre todas las tiendas que hay de supermercado y todo eso. Creo que Bodega Horrera es la más barata. Si puedes encontrar cosas más baratas. Por ejemplo aquí en Aguas. Está el Vara. Y está la tienda 3B. Y hay como que cosas más baratillas unas que otras. En el Vara sobre todo. Pero pues no es como que puedas hacer una despensa completa en el Vara. Porque pues es una tienda muy chiquita. Y no tiene tantas cosas. Pero de las tiendas así grandes. Creo que Bodega Horrera es la más barata. Y aún así. Ya todo subió muchísimo. Aunque sea marca de Bodega Horrera y todo. Creo que ya está todo bien caro. Pero bueno amigas. Esto fue todo lo que compramos. Ya ahorita no lo voy a acomodar. Lo voy a acomodar hasta mañana. Nada más voy a meter al refri lo que se ocupa meter. Y listo. Ya mañana acomodo. Y pues ya en el siguiente video les enseño el acomodo de todo esto. Y pues sí chicas. Esta fue mi despensa. El tag del supermercado. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado mucho este video amigas. Les agradezco mucho por haber estado aquí. Gracias por regalarme tu like. Por suscribirte. Por tu comentario. Tú ya sabes que me encanta responderte. Me encanta platicar contigo. Así que escríbeme en los comentarios. ¿Qué te pareció esta despensa? Si te parece que es muy poquito. Si te parece que está completa. Que está bien. Tú opina lo que quieras en los comentarios. Te agradezco mucho por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video. Bye.